Me acaban de correr de Bar 27 aquí en la Ciudad de México por ser una mujer trans. No saben la cantidad de comentarios que estoy escuchando. Michi Castro, quien se identifica como una mujer cisgénero, denunció que fue víctima de discriminación por parte de personal del Bar 27 ubicado en El Pedregal, en la Ciudad de México. A través de un video difundido en TikTok e Instagram, se ve a hombres de seguridad del establecimiento y a un hombre grabando a la denunciante. En las imágenes la joven muestra que colocaron un letrero de aforo completo, al parecer para justificar que le negaron el acceso por esa situación y no por su orientación. Michi dijo que nunca ha tenido problema porque la identifiquen como una mujer trans, pero que es la segunda vez que pasa una situación así, y lamentó que la mayoría de la comunidad trans tenga que pasar por cosas como estas. En Instagram acompañó el video con un texto dando más detalles, donde escribió que no publicaba esto para que cerraran el bar, sino para exponer cómo la trataron en el bar que visitaba por segunda ocasión y concientizar el trato que les dan en algunos lugares a los miembros de su comunidad.